asesinos, violadores, criminales peligrosos reciben derecho a fianza pero a estos activistas latinos, a ellos porque son latinos los van a obligar a pasarse la navidad tras las rejas así que de la misma manera que nos unimos para ayudar a reducir la condena de Roger Aguilera y evitar la condena de muerte de Melisa Lucio le pido a la comunidad latina que se una para evitar que nos traten a nuestros hermanos latinos como si fueran delincuentes y peor que delincuentes porque es que ni siquiera les están permitiendo salir de la cárcel a esperar su proceso de cargos de los cuales vamos a hablar que no son reales esto es literalmente la definición de lo que es abuso de poder e intento de callarnos y para los que van a intentar desviar la conversación que es tan importante porque estoy gritando, grito porque estoy indignada y porque odio las injusticias y odio que nos traten como si fuera que nosotros somos personas que no tenemos razonamiento crítico para entender lo que está sucediendo en este caso Edwin Alex Enamorado, conocido en las redes sociales por su activismo a favor de los vendedores ambulantes y comunidades marginadas fue apresado con siete otras personas por supuesta violencia durante protestas